Una ermita, sepultada por nichos de obreros desocupados, no oficia los domingos. El cura secularizado reparte alimentos entre los necesitados. Desde el dormitorio 620 de una hospedería lujosa, un ejecutivo que espera un amante de pago, contempla con desdén, asomado a la ventana, cómo las hormigas acarrean la comida que devorarán esa misma noche. ¡Suscríbete al canal!